¿Conoce usted del Ramadán? Por medio de unos amigos que, bueno, hacían ayuno. Solamente comían hasta ciertas horas de la mañana y después todo el día tenían que ayunar. ¿Y se ve usted capacitada para celebrar Ramadán, aunque sea durante un día? No tengo tanta voluntad propia, no puedo ni hacer dieta. ¿Y felicitar el Ramadán a los que están celebrando el Ramadán? Claro, son sus costumbres, son sus formas de... es su religión, entonces hay que respetar. Para mí significa, pues, para ellos muy bien, pero para mí no, para ellos estupendo, porque lo llevan a todo en la tabla. ¿Cómo podríamos decirles feliz Ramadán? ¿Cómo se diría realmente? No lo sé, le diría feliz Ramadán, pero otra cosa no le puedo decir. Un tiempo que tienen los musulmanes, que tienen que estar sin comer, sin beber, hasta que se mete el sol, que es por la noche y es cuando ya pueden tomar algo de alimento. Creo que debe ser en diferentes meses, no siempre es el mismo, y es lo que he sabido. ¿Se vería capacitada como para celebrar el Ramadán, aunque solo fuese un día? No, porque son culturas muy diferentes a las nuestras y no tienes que estar muy seguro de lo que haces y creer mucho en eso para hacerlo. ¿Conoce usted lo que es el Ramadán? Sí, lo conozco. He vivido en Francia muchos años y teníamos vecinos también que eran árabes, entonces conozco bastante, sí. Sé que dura un mes, pues que no pueden comer ni beber durante el día, por la noche sí. Y bueno, que también, por ejemplo, en Francia ahora mismo hay restaurantes que comen la comida halal. ¿Y cómo podríamos felicitar a las personas que están celebrando el Ramadán? Pues no sé cómo decirlo, pero bueno, felices fiestas y nada más. Sé que comen solamente por la noche, que están todo el día haciendo sacrificio, dicen a su Dios, pero no sabemos si eso es así o no. No sabemos si al Dios hay que hacerle tanto sacrificio. ¿Se vería usted capacitada para celebrar el Ramadán aunque solo fuese un día? Creo que no. Soy muy comilona y creo que no estoy capacitada para eso. ¿Cómo podríamos felicitar el Ramadán a aquellas personas que lo estén celebrando? Pues nada, que si ellos es lo que quieren y les gusta, pues que lo disfruten y que se lo pasen bien y por la noche que se pongan, vamos a comer todo lo que quieran. Pues feliz Ramadán para todos. Yo solo conozco chicos que son de Marruecos y cosas por ahí por el estilo que lo llevan muy mal, lo llevan muy mal. Eso de Ramadán, eso de no comer y ver a las otras personas comiendo y todo eso, lo llevan muy mal. Es un periodo que tienen de abstinencia, tanto que hasta las 12, creo que hasta las 12 de la noche no pueden comer, nada. Y bueno, por supuesto, nada de beber, alcohol, eso ya está, lo tienen prohibido. ¿Y sabría felicitar el Ramadán? ¿Sería válido decir feliz Ramadán? Yo creo que no se felicita, sí, pero bueno. ¿Cómo podríamos felicitar el Ramadán? Es que no sé expresarlo, pero yo creo que se debería expresar en su propio idioma, ¿no? El Ramadán, claro que sí, el Ramadán es un mes muy religioso para las personas que practican la religión islámica y es un mes muy sagrado para ellos. Simplemente pues es un mes en ayunas desde que amanece, tienes que estar en ayunas hasta que anochece y es un mes muy religioso que se lo dedican a Dios enteramente. Y pregunta con regalo, ¿cómo podríamos felicitar el Ramadán a las personas que lo están celebrando? Ramadán Mubarak Saeed. Ramadán Mubarak Saeed. A la Kul Innes. Ramadán, 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 Ramadán ya Ramadán. Ramadán, Ramadán.